Esto corresponde a todas estas herramientas que usted está observando, pertenece a un programa que se llama Banco de Herramientas, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que el Ministerio en orden local está ejecutando. Es un programa muy grande, muy importante. Ahora estamos entregando herramientas que ya veníamos entregando en otras oportunidades, a donde hemos pretendido que estamos ejecutando, que llegue también al interior de la provincia, prueba de esto que hay algunos que son para el interior. Y bueno, esto a nosotros nos llena de alegría, porque ahí vemos las gestiones que vienen haciendo los actores que quieren tener una herramienta para poder trabajar y empezar a tener un trabajo digno, que es lo que aspira también el gobierno de la provincia, que conduce Raúl Jalil, que cada catamarqueño tenga un trabajo estable, y para poder tener un trabajo digno hay que tener herramientas. Bueno, este es el ejemplo de este programa, ¿no? ¿En qué consiste el programa? Y coméntenos a quién están destinadas estas herramientas. El programa consiste en fortalecer, digamos, es un programa que lo que hace es consolidar emprendimientos ya existentes. Son emprendimientos que tienen que tener un año más o menos o más de existencia, y lo que se hace es dotarlos de las herramientas, digamos, que les hace falta, aquellos cuellos de botella que tienen los emprendimientos, aquellas cosas que necesitan, para poder trabajar mejor. En este caso son 11 emprendimientos grupales, la mayoría cooperativas, y 32 individuales de Capital, Valle Viejo, que se van a entregar a la tarde, Capallán y Ancasti. ¿Cómo hacen los interesados, las personas que están viendo esta nota, que son emprendedores y que quieren inscribirse en este programa? Bueno, en primer lugar, tienen que ser emprendimientos ya existentes. Vienen al pabellón 25 del CAPE, nosotros los recibimos, los atendemos, y fundamentalmente lo que hacemos es una visita, se hace una visita antes, se verifica el funcionamiento y se verifica qué es lo que necesitan, se hace una visita durante, porque este programa entrega herramientas en comodato, en préstamo, por 10 meses, y recién después de los 10 meses, las herramientas pasan a ser de los emprendedores y de las cooperativas. Entonces, bueno, se hacen, por lo menos, se hacen 3 visitas al emprendimiento, una antes, otra durante el comodato, y otra posterior, después de la entrega. Ministro, lo cambio de tema, ¿cómo está el tema de asistencia social, en esta etapa del año, en los últimos meses? Sí, se venimos sosteniendo normalmente, como estaba funcionando desde el primer día que nosotros asumimos, indudablemente que estamos tratando de que la gente venga menos al ministerio, por eso vamos a los barrios, estamos visitando también las escuelas, por orden de Raúl Jalil, que es el gobernador, donde nos pidió que también extendiéramos la asistencia alimentaria, el ciclo secundario, que ya lo empezamos a hacer con 5 escuelas, y posteriormente se va a extender a todas, y trabajando día a día, empezamos de muy temprano hasta muy tarde, porque sabemos que la gente necesita ser atendida, porque hay gente que la está pasando mal, pero bueno, mientras nosotros estemos ahí, creo que estamos cubriendo esa necesidad.